Yo soy fan de Star Wars, pero a mí el personaje de Peppa Pig me sobra totalmente desde el capítulo, el XV, porque pensé, es una cerda rosada, feliz, luchando contra el lado oscuro y la pelea final del retorno de Jey y Darth Vader contra Peppa Pig me pareció totalmente innecesaria, me pareció una estupidez.